¿Qué pasa chavales? Un nuevo vídeo, bien tenemos aquí un nuevo gameplay en mi canal Y bueno, pues se trata de una partida de duelo por equipos jugado con la Remington 870 MCS personalizada Y bueno, pues no voy a comentar el gameplay, sino que voy a aprovechar pues para contaros una información del mundo gamer Y bueno, del mundo de la nueva generación de consolas y bueno, pues en especial del tema del Xbox One Vale, Xbox One, su nombre viene aquí... todo es como centrado en una sola consola, en un solo aparato Es un centro multimedia, dicho de algún modo, ¿vale? Pues que no solo va a entretener pues a los niños pequeños para el tema de los videojuegos Sino que va a ayudar pues muchísimo pues a los mayores también a la hora de reproducir vídeo, a la hora de reproducir audio Y bueno, pues va a ser una cosa pues muy entretenida y muy liviana y bueno, pues relativamente bueno en lo referente al precio, ¿vale? Ya lo comentaré más tarde Las especificaciones técnicas, ¿vale? Pues nos encontramos ante una consola que va a costar pues de 8 GB de RAM Ya sabéis, muchísima agilidad pues para una consola 8 núcleos, es decir, le va a dar pues una posibilidad muy buena de procesar, sí Datos de un requerimiento pues mayoritario, ¿vale? Por otra parte va a tener un hard disk o disco duro de unos 500 GB Va a constar también de un reproductor Blu-ray, es decir, el lector este famoso de la nueva generación que implantó PlayStation 3 en su diseño Pues, ¿vale? Pues ahora lo vamos a tener nosotros también en el mundo del Xbox Bueno, aquellos que se la decidan comprar después de los datos que voy a dar a continuación, ¿vale? No estoy haciendo una mala imagen de, perdón, iba a decir de Call of Duty, de Xbox One Sino que por todo lo contrario simplemente os voy a intentar decir pues todas las informaciones Pues que se han ido diciendo desde el tema de este DC que salió en la presentación y tal, ¿vale? Bien, como he dicho, hago un pequeño resumen En Xbox One, ya sabéis, el centro multimedia Especificaciones técnicas de 8 GB de RAM, 8 núcleos, 1 GB, perdón, 500 GB de disco duro, un lector Blu-ray Y bueno, pues va a constar pues con diversos puertos USB 3.0, ya sabéis Mayor capacidad y mayor rapidez Y bueno, pues por otra parte, el Kinect, ya sabéis, la herramienta esta de las Xbox que tenemos ahora hoy en día, ¿vale? Pues va a tener que estar al 100%, va a tener que estar siempre conectado pues en nuestra consola Pues porque muchos de los comandos y tal pues van a ser fundamentales para el tema del desarrollo Y la jugabilidad pues de los juegos que nos vamos a encontrar en este nuevo diseño Vale, bien, el precio, ya sabéis, es un dato pues muy importante en las nuevas generaciones, ¿vale? No va a estar precisamente los 600 euros en esos famosos 600 euros pues que valió la PlayStation 3 Sino que va a pasar pues 400 euros el modelo básico, dicho de algún modo pues en otros supermercados más cercanos, ¿no? Vale, me puedo referir a que no puede constar pues con 500 GB de disco duro Pero bueno, pues va a constar pues por ejemplo, imaginaros, de 300 GB con un juego pues inferior No el famosito de Call of Duty o el nuevo Forza 5, cositas por el estilo, ¿vale? Ya sabéis, el precio de la consola básica pues va a estar en torno a unos 400 euros Tanto en PS4 como en Xbox One, ¿vale? Por otra parte, el juego así principal con el que nos las vamos a encontrar, ¿no? Así en las primeras semanas y los primeros meses Pues va a ser principalmente el Forza 5 Ya sabéis la competencia de Gran Turismo, de ese futuro Gran Turismo de PS4 Pues que va a traer pues unas cuantas mejoras y tal Bueno, pues como he dicho, Forza 5 por una parte y el Call of Duty Ghost pues por otra Que ya va a aprovechar pues para salir de la nueva generación Y bueno, pues no quieren tirar su nuevo Call of Duty en la generación antigua, dicho de algún modo, ¿vale? Bien, como he dicho, el precio de 400 euros Ya sabéis, estoy hablando siempre en euros, no de dólares No os vayáis a equivocar Y bueno, pues por otra parte, los videojuegos así principales como he comentado Pues el Forza 5 y el Call of Duty Ghost Vale, por otra parte, creen ellos Van a profundizar en el tema de los videojuegos de Free to Play Es decir, juegos a los que tú tienes acceso gratuitamente Pero luego una vez que ya los has iniciado Pues si te quieres comprar pues pequeños accesorios y cositas por el estilo Pues vas a tener que pagar pues un microprecio de a lo mejor pues 80 Microsoft Points Que pueden ser pues unos... un euro por ejemplo Para una nueva pues cosita así especial accesorio del personaje Y bueno, pues ese es el sistema de los Free to Play, ¿vale? Por otra parte, la historia de la segunda mano Es una polémica pues que se ha creado pues porque el soporte de Xbox dice que no se va a pagar, ¿vale? Pero un mandante de alto de esto de Microsoft pues dice que sí se va a tener que pagar Bueno, en verdad nada... nada está claro todavía, ¿vale? Con esto de pagar y no pagar me refiero a que tú una vez que instalas el videojuego Pues en tu primera consola, cuando tú lo quieras utilizar pues en otra consola Vas a tener que pagar un precio pues muy similar al precio original del videojuego, ¿vale? Pero bueno, por una parte Mayor Nelson Ya sabéis, el mayor representante de Microsoft Pues dice que las reventas son muy importantes Con lo cual dice que la información es incompleta Y es ilegítima la que todo el mundo pues está comentando en tal esto de la segunda mano De que lo van a poner a precio original y cositas de esas Pues a eso a él contesta pues diciendo que es información incompleta e ilegítima, ¿vale? Y que en breve pues se informará pues de todo este tema que nos tiene pues bastante preocupados ¿De acuerdo? Vale, por otra parte ahora de que acabe el gameplay, ¿vale? Pues aprovecho para poneros una imagen de los mandos de la Xbox Y bueno, pues mientras tanto os voy a dar un dato curioso de lo que ha pasado Con unas acciones de Sony en referencia a las acciones de Microsoft, ¿vale? Después del anuncio este pues un poquito vago Dicho de algún modo en mi opinión Atención aquí, 19 a 6 ha acabado el gameplay en esta partida con la Remington Y bueno, pues aprovecho para daros el dato de las acciones Y después pongo el dato de los mandos pues que parece un poquito interesante Bien, como digo de las acciones de Sony Las acciones normalmente de las empresas pues se suelen encontrar entre un 3 y 4% Pero las acciones se dispararon, atención al dato, a un 9,25% Con lo cual eso es una auténtica burrada Y eso lo único que demuestra pues es que la gente después del anuncio de la Xbox One Perdón por la equivocación Bueno, pues la gente no quedó muy contenta y los accionistas de Sony pues decidieron implementar pues esas acciones de Sony Pues para venderlas a mayor precio Ya que ellos pensaban pues que la gente no iba a comprar tantísimas Xbox One Es decir, la empresa de Microsoft Pues porque la promoción que le hicieron pues no fue buena, ¿vale? Porque en verdad personalmente no dieron ningún dato así relevante Sino que lo único que hicieron pues fue crear muchísima polémica con el tema de la segunda mano, ¿vale? Venga, aprovecho ya mientras que estáis viendo la imagen de los nuevos mandos, ¿no? De la nueva generación de Microsoft Y bueno, venga a ver cuáles son los datos que tienen, ¿no? Vale Pues lo principal, el botón X o plateado del centro desaparece Es decir, los gamers, los hardcore gamers, ¿vale? Dicho de algún modo No vamos a tener el típico problema de que el dedo se te escurría en la mitad del mando Y bueno, pues se te accionaba el tema del menú central Y bueno, pues te hacía perder pues todo como quien dice Y bueno, pues ese botón desaparece y pasa a ser pues una cosita brillante de adorno Dicho de algún modo, ¿vale? Luego, un dato curioso también Los gatillos estos de adelante Tanto los juegos de conducción como los shooters Como los temas estos de pelea en primera persona y tal, ¿vale? Cada mando va a tener individualmente Es decir, de forma independiente Cada gatillo, perdón Pues va a tener una vibración independiente, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque imaginaros vosotros que cuando estemos en un Call of Duty O en cualquier Battlefield, por ejemplo Pues que cuando queramos encarar la pistola Pues tengamos una vibración débil En comparación a cuando accionemos el tema del gatillo Pues que podríamos tener una vibración mucho mayor Y bueno, pues eso te puede dar unas sensaciones de juego Pues que pueden ser placenteras O te pueden cargar completamente la precisión tuya Y bueno, pues eso ya va a ser opinión personal Si la quieres tener activada o no Pero bueno, da un juego tremendísimo El tema este de la vibración individual De cada gatillo de adelante, ¿vale? Por otra parte La cruceta en altura y giro Pues ha sido bastante mejorada, ¿vale? Pues porque en algunos videojuegos Pues da problemas el tema este De pulsar arriba, izquierda, derecha, abajo Y bueno, pues la han retocado de una manera Que los que han probado el nuevo mando Dicen pues que es realmente placentero jugar con ella, ¿no? Al red Lo mismo que con el tema de los gatillos y tal, ¿vale? Por otra parte El botón Back y Start Bueno, pues los han cambiado Es decir, tienen un diseño completamente diferente Lo que pasa es que las funciones son exactamente las mismas, ¿vale? Pasan a llamarse de otra forma diferente Pero bueno, simplemente no va a dar ningún problema Ya que están situados en la misma zona Solo que en el centro de ellos dos, ¿vale? No se va a encontrar el típico botón de X ¿Vale? Por otra parte Los Justys son más pequeños Y se adaptan mejor al dedo Con lo cual eso pues puede decir pues que A ver A mí personalmente Como he dicho antes también Ya sabéis, todo el gameplay este está de forma subjetiva Por mi parte Y bueno, pues Yo opino que los Justys, que esto de los mandos originales de Xbox Pues no son realmente buenos, ¿no? Porque al fin y al cabo de que pasan unas cuantas horas jugando Pues te terminan doliendo la punta de los dedos Por lo menos a mí Y bueno, pues se te pueden resbalar y todo Pero bueno, dicen que los nuevos diseños pues son realmente buenos No lo sé hasta qué punto Y se adaptan mejor al dedo, ¿vale? Por otra parte Las letras estas de la derecha La X, la A, la B y la Y, ¿vale? Los mandos de Xbox Bueno, pues dicen que tienen un nuevo diseño 3D Que yo no sé hasta qué punto eso se puede notar diferencia Y bueno, pues dicen que son un poquito más altos Están más indicados para el tema de los FPS Y bueno, pues a mí esa idea me gusta, ¿no? Y bueno chicos, pues esto ha sido un repaso a todas las noticias Como habríais escuchado a lo largo del gameplay De, bueno, pues el mundo del Xbox One Y así veo que el vídeo triunfa y tal Pues os haré review de la PS4 Os haré review del Call of Duty Ghost Y bueno, pues porque es la primera vez que innovo en este tema De dar los noticias y tal a vosotros, ¿vale? Y bueno chavales, espero que os haya gustado Dejaros si clicadme gusta, favoritos Y hasta luego chicos, un abrazo